Bueno y aquí estamos en esta portada de negocios del día de hoy Agradeciendo a Capcana, vive Capcana Por esta sección donde siempre compartimos con ustedes Las noticias más importantes del día Y mira Rafael, yo quiero Quiero comenzar por una noticia en el ámbito local Que me llamó la atención No puedo negarlo Porque no me la esperaba Y es esta nueva imagen Que en el día de hoy está presentando Sirena Yo también estoy sumamente sorprendido Yo no me la esperaba No porque A ver yo quizá no Lo primero es que si le preguntamos a la gente si le gusta el nuevo logo Van a decir todo el mundo va a decir que no le gusta Porque eso es lo normal Y eso ya lo hemos visto Y eso no nos sorprende El logo de Kia Que precisamente ahorita hablaremos también de eso Bueno, el logo de Kia El logo de Kia Todo el mundo lo acabó Cuando yo lo puse en mis redes sociales Y ahora todo el mundo dice que qué lindo es el logo de Kia Yo tenía Entonces como A la gente no hay quien la entienda ¿No? Años que no veía un logo tan bien elaborado A mí me encantó desde el mismo momento en que lo vi Sin embargo Si tú buscas ese post Que está en mi cuenta de Instagram Vas a ver que el 90% de la gente dijo que no le gustaba Es más, yo voy a decir lo siguiente Sin temor a equivocarme Kia es otra marca Luego de ese logo O sea, es que el cambio Del portafolio De la percepción De cómo la gente ve a Kia Es totalmente distinto Desde que llegó ese nuevo logo Totalmente Entonces en el día de hoy Hemos visto Ya habíamos visto unas vallas en la calle Que decía Chequéalo Con color amarillo Con un cotejo azul Y en el día de hoy Se ha develado Que es la nueva imagen De sirena A mí me Esa es la tendencia De los nuevos logos Y las nuevas imágenes De hoy día Cada vez más simples Más minimalistas Con menos degradaciones de colores Menos tipografías complicadas Y demás Esa es la tendencia Sin embargo A mí me preocupa Que la marca sirena Ha sufrido como muchos cambios En poco tiempo Sí, pareció como que Parece como que A nivel de percepción De que Bueno Hicimos el cambio Y ya nos llamamos sirena Inclusive En toda su publicidad Menciones Y todo eso Se hace el cambio Y se quita La sirena Y solo es sirena Perfecto Y también en la parte visual Pero entonces Me da la percepción De que De que Internamente Dijeron Bueno No estamos completos Como que faltó algo Como que faltó algo Y ahora que lo estamos Como completando Eso fue lo que me quedó Como en el Como en el setting Porque A ver Me tengo que ir un poquito Más para atrás Porque acuérdate Que lo primero Fue que se eliminó La marca Pola Sí La marca de los supermercados Pola Se eliminó Y vino a ser sustituida Por una Extensión de línea De sirena Que es sirena market Sirena market Es lo que antes Eran los supermercados Pola Exactamente Y Entonces Pero bueno Nada Yo lo que veo Es como que Han ocurrido Muchos cambios En poco tiempo Yo no sé si de repente Eso será atractivo Para los consumidores Y Eso Eso Siempre tiene a sirena En la conversación Pero Hubiera Si me lo hubieran Preguntado a mí Verdad Que no tenían Por qué preguntármelo Pero si me lo hubieran Preguntado a mí Yo le hubiera dicho Pero vamos a hacer Un solo cambio Sí exactamente Vamos a hacer un solo cambio Enfoquémonos ahí Vamos a hacer un solo cambio Que inclusive Hasta financieramente Es algo que Que redunda Desde el punto de vista De la inversión ¿Por qué? Porque ahora Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar Todo ahora Te es mucho más costoso Es lo que digo Hacer dos cambios Que hacer uno solo grande Claro que sí Todo hay que cambiarlo ahora Yo de repente No me quise enfocar Por la parte del costo Pero sí En que Quizás Cuando el consumidor Ve que están ocurriendo Muchos cambios consecutivos Uno detrás del otro A veces puede generar Puede No digo que lo ha generado Porque esto se está presentando En el día de hoy Y yo no puedo decir Que la gente está confundida Ni nada Que se le parezca Bajo ninguna circunstancia Pero pudiera generar Un poco de confusión ¿No? Porque me dijiste Hoy me dijiste algo Mañana me dices otro Y todo se va Se ha ido como construyendo Como si fuera una serie De Netflix ¿No? Claro Como en diferentes episodios Mira Yo tengo De todas maneras Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Porque fíjate que la S Con el cotejo El cotejito Es como la La chapaleta ¿Verdad? De la sirena Hay que estar Como medio fumado Para darse cuenta de eso Porque cuando tú ves El cotejo solo El cotejo solo No te dice nada Pero son Son las La chapaleta De la sirena Lo primero que es la sirena Bueno Que no existen Pero bueno Eso es otro tema Te voy a decir algo Yo Lo primero que voy a decir Es que yo no soy un experto En branding Ni en marcas No Claro Hasta lo que es economista Pero soy una persona Muy sensible Ahí está A lo visual Y a los nombres Tengo la vida entera Viendo cine Tengo la vida entera Consumiendo productos De diferentes tipos Todo es una marca En la mente mía Y ojo La gente no sabe Mucha gente no sabe Que tú trabajaste muchos años En una publicitaria No que yo ni lo digo Exactamente Yo ni lo digo Pero el tema Publicitario Creativo Todos mis amigos Todos Toda mi vida Ha sido de una O de otra manera Vinculada con la publicidad Y el manejo de marcas Así mismo En castellano En un cuestión De una Cuestión de percepción De magnitudes Y en una cuestión De percepción De calidad La sirena Es mucho más Respetable Que sirena Tiene un Un posicionamiento Más alto Sí Decir La guitarra Que guitarra Segundo Estamos en una época Donde se han dado Muchos cambios De marcas Locales Y exteriores Donde son Algunos O la gran mayoría Sencillamente Desastrosos Como el tema De Microsoft Office Sí A Microsoft 365 Que no significa Nada Ni por el principio Ni por el final Y que al día de hoy Mucha gente No sabe Que se cambió De nombre Ya la marca Office No existe Pero te voy a Te voy a explicar Ahí muy brevemente Que ocurre con La sirena Versus sirena Fíjate que Ellos han empezado A hacer Submarcas Entonces Yo no puedo Ser No puedo decir La sirena market La sirena go Porque no No tiene coherencia Lingüística Y sonora Pero si puedo decir Sirena market Sirena go Y los demás productos Que ellos Vayan a ir lanzando En el tiempo Entonces Yo Por ese lado De haberle quitado El El pronombre Verdad Yo lo entendí Sí Además Además Es tendencia A nivel de Publicidad Ir Quizá Eliminando La Los Le O sea Si no sencillamente Dejar el nombre Sí Más minimalita Exactamente ¿Qué le parecen A ustedes Un cambio Como el que hizo Google Y Alphabet Porque ya que tú Tienes Una marca Como La sirena No me estoy Escuchando Yo me escucho Ok Una marca Como la sirena Sí Que es Una Tiene un valor Social Grandísimo En la mente De la gente Es el retail Más grande Eso es un monolito De marca Claro Yo cierro Los ojos Tú me dices La sirena Y de una vez Es un fondo amarillo Sobre un fondo azul Con la colita El detallito Este rojo Sí, sí, sí No tengo ni que verlo Ok Bien Entonces Si ya tú te ves Como una Plataforma De negocios Que es lo que tú Me estás proponiendo Ahora Con el tema De marketing Con el tema De lo otro Sí Bueno pues No es mejor Tú decir Ok Todo el centro De lo nuevo Es Grupo Ramos ¿No? Y luego de Grupo Ramos Tienes todas las subsidiarias Entre las que está La sirena O lo que sea Lo que tenga que ver Con supermercados Online Market Por ejemplo Entonces tú Desde el El cimbo La sombrilla De Grupo Ramos Tú decir Estas son Nuestras marcas Pero el cambio Con sirena Es como que Hay que ver Lo vi hoy Sí Obviamente Whatsapp Regado por todos los lados Todo el mundo hablando del tema Y tuve que verlo como 10 veces Para entender que es De la sirena Sí Yo Yo sí te voy a decir algo Yo pienso Que Como que Lo espaciaron Lo han ido espaciando mucho Lo han ido haciendo como por etapas Quizá para que no fuera tan brusco El El cambio Pero en el fondo No sé Si está surtiendo su efecto Vamos a ver De nuevo Siempre Siempre uno Con marcas así Que Con las que uno ha nacido Sí Al lado de ellas Hay mucha sensibilidad Uno siempre tiene mucha sensibilidad A los cambios De todas maneras Sirena El hecho de que De que De que se vea bonito Que se vea feo Que si el cotejito es azul Que si el cotejito es rojo Exacto Ellos son El retail más grande De la república dominicana Sin ninguna duda Sí Y son De las De los retail Que mayor Inversión en transformaciones digitales Están haciendo en nuestro país Ese es Es fuerte Muy fuerte Pero de todas maneras Era un tema Que quise traer Porque Me parece Que Que la gente En algún momento Puede ver El logo Y decir Wow Pero Que diferente se ve Completamente A lo que yo estaba Acostumbrado A ver Yo concluyo Con dos cosas La primera es Mi sorpresa Por el Por el El cambio En los últimos años Es decir A nivel de marketing Para mí Esto es totalmente nuevo Que un logo Eh Se trabaje Eh En menos de Seis Cinco años Se trabaje de manera Diferente Y lo segundo Es A favor De la marca Que es La conclusión Final Que este Lo que ellos Están presentando A mí me gusta Es decir Tipo de letra También El tema De la sirena Es decir Cuando digo La sirena No la marca Sino la cola De la sirena Me 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 gusta Me gusta Lo simple Que se ve Y Y sé que La marca Con esto Rejuvenece Rejuvenece Así es que yo lo veo Bueno Es mi percepción Todo está bien Yo tengo el siguiente criterio Y no tiene que ver Con lo Con la nueva marca Ni La nueva imagen Ni nada por el estilo Pero soy Muy abanderado De Los cambios Bruscos Ejecutados De manera impecable Me acuerdo Del cambio De marca De Codetel A Verizon Ah no Pero espérate Porque eso fue una De ese azul Con blanco De toda la vida De más de 80 años Sí Sí Y de buenas A primeras Absolutamente Todo Cambió a ser Negro Con rojo Todas las vallas Toda la documentación Todo el website En aquel tiempo Una cosa hecha en PHP Oye Y no se supo Absolutamente nada El día antes Y todo el mundo Lo supo El día después Sí Claro Eso requiere De una inversión Y de una planificación De Eso duró un año Planificado Sí No creo que esto Tenga la estructura Similar a eso No Porque lo primero Es que la marca Sigue siendo la misma Exactamente La marca sigue siendo la misma En aquel caso no En aquel caso había sido Una adquisición De una empresa multinacional Correcto Y lo mismo ocurrió también Cuando se lanzó Por ejemplo Lace Cuando se lanzó Cuando se lanzó Rufles Por ejemplo Cuando se lanzó Chitos Fueron cambios Muy bruscos Pero bueno Ahí está También el día de ayer Rafael Estuvimos asistiendo A la presentación Oficial Del line up Completo De Kia Por parte del grupo Viamar Así es Sé que La mayoría De los vehículos Que se presentaron Ayer Ya están en la calle Así es Sin embargo En el día de ayer Se presentó Por primera vez Creo que fue La La Sportage nueva Exactamente Que se ve Se ve más grande Se ve más Más imponente Pudimos ver La aplicación Del logo nuevo En toda su En toda su Extensión Sí Mucha Muy buena Convocatoria Por parte de la prensa Un evento Que No sé Pudo haber sido Pienso más corto Para que la gente Tuviera como más tiempo De ver los vehículos De montarse en ellos Y de probarlo Sin embargo El común denominador De lo que vi ayer En la cara de la gente Fue positivo Todo el mundo Hablando Maravilla De todos los nuevos vehículos Que están bajo La sombrilla de Kia Yo lo Lo que opino Es Algo parecido A lo que dices Porque Era necesario La presentación No solo Del line up Sino de manera Oficial Lo que es El nuevo logo Y eslogan De la marca Que oficialmente Eso no se había hecho Nosotros lo que estábamos Era viendo los modelos Que tú decías Ok Ya vienen Con el nuevo logo Pero de manera oficial El representante El concesionario Que es Grupo Viamar Hace la presentación Local Y también Con personalidades Internacionales De la marca A la República Dominicana Y presentación En sociedad Del portafolio Y de Todo este nuevo logo Un evento Por todo lo alto Así es A mi me parece Que El grupo Hyundai Está Cambiando Completamente La 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 estrategia De manejo De marca Y de percepción De valor Que tiene el público Sobre Es una gran verdad Sobre todas Sus plataformas Tanto Kia Como Hyundai Y empezaron Desde lo que importa Empezaron Desde la ingeniería Los chases De las nuevas plataformas Son considerablemente Más grandes Que el anterior No es una percepción De que se ve más grande Es que literalmente Tiene mayor dimensión Sí Me parece también Que Eddie Schreiber El CEO El Chief Designer Officer Exactamente Del grupo Hyundai Y de Kia Hace todo Hace desde los camiones Sí Hasta la bicicleta Que ellos hagan Él se está proponiendo Otros horizontes Para la imagen De Hyundai Kia Y Genesis Como vehículos En el mundo Hyundai ya dejó De ser la marca barata Del grupo El tema es Pero Hyundai la dejaron Como Hyundai ahora mismo Como la Chu Del grupo ¿Cómo? Como la Chu Del grupo Claro Porque fíjate Que estamos hablando De que son dos marcas Hyundai por un lado Y Kia por el otro Kia tuvo Una evolución Impresionante Con una nueva Identidad corporativa Y donde está El nuevo logo De Hyundai Y donde están Los nuevos modelos De Hyundai Y donde están Lo que pasa Es que hay Dos cosas diferentes Hyundai Es un comportamiento De marco Una imagen de marco Un poco más conservador Los vehículos Son más grandes Son más imponentes Son colores Más Tierra Son colores Grisáceos Medio metal La oscuro Si tú ves Un color muy brilloso Blanco Tú no ves Óyeme Escúchame Tú no ves De que un azul cielo En un Hyundai No Para eso está Kia Que es Óyeme El mismo vehículo Es que ahora Kia Se ve más moderno Se ve más chulo Que Hyundai Hyundai se ve aburrido Pero es que es para eso Es que si no te gusta uno Sí Es que es para eso Si tú eras una persona Conservadora Hyundai está En el En la letrina del grupo Ahora mismo ¿Qué? Claro En la letrina del grupo Ahora mismo aquí ¿Por qué lo traduzco en eso? Porque son Dos concesionarios diferentes En la República Dominicana Kia lo maneja Grupo Viamar Y Hyundai lo maneja Magna Motors Sí Y Magna Motors Va forzado ahora Porque ahora El line-up de Kia Es muchísimo más impresionante Y mucho más bonito Y mucho más vistoso Y el line-up de Hyundai No tiene nada Que ofrecerle Diferente y nuevo A los consumidores Tengo tiempo diciéndole Que Kia está Está sacando Modelo más bonito Tenemos que subir Pero Vamos a un break comercial Y Podemos debatir el tema Así que vamos a un break Agradeciendo a Capcana Vive Capcana Y al retorno Venimos con un capítulo Bursati